La Expo está muy bien ahora. Estamos llenos. No tenemos ningún espacio. Y estoy muy feliz. Bueno, después de nuestra exitosa Expo en 2014, y tenemos ahora un muy buen nombre en México. La gente sabe cómo va la Expo. Pero, bueno, FESPA, somos líderes en el mundial para el mercado. Y también en México nuestra Expo es fenomenal. Es el mejor del mercado. Y ahora la gente que van a visitar FESPA compran. Compran máquinas, compran tintas, compran todo. Bueno, sí. Este año tenemos más de 30 expositores internacionales. Es fenomenal. Es el creciente de casi 30% del año pasado. Y lo más importante es que las empresas, especialmente de las empresas de Estados Unidos, tenemos, él tiene muy buenos productos y están listos para vender estos productos en México ahora. Empresas como HP, como 3M, Canon, Memaki, Epson, por ejemplo, también tienen la confianza de participar directamente con FESPA. Primero, nuestros expositores. Tenemos las empresas más importantes de México. Segundo, nuestros seminarios, conferencias. Todos los problemas que tienen los impresores en su industria ahora mismo. Tenemos expertos hablando en FESPA México. Es su expo. FESPA México es la expo de industria y toda la industria. Yo conozco quizás los grandes impresores en México. Y todos, los fechos más importantes en el año es visitar la FESPA. Si eres un impresor en Guadalajara o en León o en Monterrey, en los tres días de FESPA, todo el mundo está. Estamos a cinco. Cinco es FESPA. Por favor, visita la FESPA. Tenemos también buenas relaciones con Canagraf, la asociación en México. Van a visitar nosotros para ver qué podemos ayudar a su empresa en el futuro. Canagraf está en una asociación en México que tiene 70 años de experiencia en las artes gráficas en México. Y estamos trabajando muy juntos con ellos. Y tenemos muy buenas noticias que vamos a lanzar en Augusto. Yo encanto no solo el país, la cultura, la comida y todo en México, pero la gente, los mexicanos. Es que trabajan, trabajan, pero también disfrutan la vida. Y lo más importante es que cuando tenemos un FESPA en México, la gente irá a la expo, aprenden todos.